Soy muy torpe con estos tacones altos. ¿Eres del equipo de grabación? El señor Sinan me citó para vernos. ¿Señor Sinan? Así que eres muy formal. No comprendo. Dije que no comprendo. ¿Me escuchaste? Se tiene que estudiar para entender las palabras. Ambos sabemos muy bien para qué has venido. Veo que tu vulgaridad no se puede ocultar. ¿Qué estás diciéndome? No te avergüences. ¿Y tú quién eres? No tienes derecho a decirme eso. Seguro has escuchado cosas peores. Es suficiente. Dile a tu jefe que esta noche nadie... Esta noche nadie logrará lo que quiere. Déjame pasar. No será tan fácil. Aún no he terminado contigo. primero deja de actuar como si fueras una niña asustada y luego abriré la puerta, ¿te parece? Me largo de aquí. Déjame. Escucha bien. Estoy temblando porque estoy furiosa, no porque me provoques miedo. Yo no soy como esas chicas que conoces. Te voy a arruinar el rostro, ya lo verás. Conozco bien a las chicas como tú. Los hombres conocen muy bien a las personas como tú. ¿Qué quieres decirme? Sé que las chicas como tú son chicas que no tienen otra cualidad más que su belleza. Personas que no tienen ningún valor más que una linda cara. Escucha, cállate o de lo contrario yo... ¿Qué cosa? ¿Acaso eres tímida? ¿Qué hace una chica como tú en una habitación de hotel a esta hora? Además, la cita la hizo tu madre. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Eh? ¿A quién crees que estás insultando? Con una mujer que quiere cambiar de vida en una noche. Una muñeca que vende su cuerpo por dinero. Una mujer pobre que no conoce el pudor. Pero no te preocupes, no conseguirás que pague por esta habitación. Esto es lo que vales. ¿Entendido? Voy a matarte. ¡Te mataré! Lograste sorprenderme, te felicito. No sé qué clase de descarado eres, pero no te olvides de esta noche, ¿está bien? Porque yo no la olvidaré. Nunca te olvidaré. ¿Escuchaste? Ni lo que sucedió en esta habitación. Ahora lárgate de aquí o haré que te arrepientas del día que naciste. Te llamo después, no puedo hablar ahora. Yegis. Mi madre se ha ido. Mamá se fue, Yegis. Mamá está muerta. Muerta. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Espera? Espera. Pero... ¿Dónde estás, sinvergüenza? Olvidaste esto, infeliz. Haré que te comas este dinero, ya lo verás. ¡Gracias! 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 Voy a encontrarte, infeliz. ¡Ya lo verás! ¡Te encontraré! ¡Te encontraré! Amor Conozco muy bien a las chicas como tú Los hombres conocemos muy bien a las chicas como tú Escúchame, cállate o de lo contrario, George ¿Acaso eres tímida? ¿Qué hace una chica como tú en una habitación de hotel a esta hora? Además, la cita la hizo tu madre No conseguirás que pague por esta habitación Esto es lo que vales ¿Entendido? No conseguirás que pague por esta habitación No conseguirás que pague por esta habitación ¡No! ¿Por qué está abierta la puerta, niñas? ¡Hazan! ¡Ese! Vaya, el espejo está roto. ¡No puede ser! ¡Hazan! ¿Qué sucede en esta casa, Ese? ¡Hazan! ¿Acaso quieren matarme? ¡Ese! ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está? ¿Tú la metiste en esta situación? No me mires así. Contéstame. ¿Sabías lo de la habitación del hotel? ¿Qué? ¿Qué habitación? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está tu hermana? ¿Por qué sonríes como si estuvieras loca? ¡Dime dónde está tu hermana! ¿Algo le pasó a tu hermana en la sesión? ¿Algo le pasó a Ese en la sesión de fotografías? ¡Suéltame! ¡El concurso! ¿La eligieron o no? Solo eso te interesa, madre. Anda, respóndeme. ¿Ah? ¿Por qué sonríes como una loca? ¿Dónde está tu hermana? ¡Dime! ¡Te engañamos, madre! ¿Me escuchaste? ¿Así es? Te engañamos. Mi hermana no fue a esa habitación. Fui yo. Así que te engañamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Explícame bien qué fue lo que pasó, Hassan! Llevé ese vestido. Me convertí en una muñeca y fui a destruir tus sueños. ¿Sabes lo que pensó de mí ese hombre? Pensó que era una prostituta. ¿Sabes qué hizo? Me lanzó dinero a la cara. ¿Me escuchaste? ¡Tu hija es una prostituta! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! También estuvo anoche en el hotel. Señorita, ¿puedo saber a quién está buscando? Sí. Lo que me faltaba. Hoy tenemos un funeral, señorita. Este día no va a venir nadie del concurso. Si recuerda a quién busca, puedo dejarle una nota aquí. No, no, está bien. Lamento la pérdida. Betula, ¿ahora qué sucede? Está bien, descuéntalo de mi salario. No soy como esas chicas que conoces. Te voy a arruinar ese rostro, ya lo verás. Conozco muy bien a las chicas como tú. Los hombres conocemos muy bien a las chicas como tú. Sé que las chicas como tú son personas que no tienen otra cualidad más que su belleza. Personas que no tienen ningún valor más que su hermosa cara. Eres un infeliz. ¿Qué dices? Profesor. Ah, profesor. ¿Está bien, profesor? Profesor, lo siento mucho, perdóneme. Lo siento mucho, lo siento mucho, en verdad. ¿Está bien? Espera. No, espera, espera. Tranquil, más cuidado. En verdad, lo siento mucho. Lo siento. Perdón. Lo siento mucho. ¿Hassan? ¿Qué sucede? ¿Cómo estás? Debes sentirte muy triste por Sinan y Gemen. ¿Por qué iba a estar triste? Hassan, estoy hablando del funeral. No sé de cuál. Toda la sociedad está llorando. Anoche murió la madre de Sinan. Vaya, vaya. Mira a ese infeliz. Salí del funeral y vino a coquetear con las chicas. Oye. Sigue hablando. ¡Anda! ¿Qué es lo que decías? No te quedes callado. Espera, espera. ¡Anda, sigue hablando! ¡Suéltame! ¿Qué estás esperando? ¡Anda! ¡Sigue hablando! ¡Dímelo a la cara! ¡Déjalo, no pasará! ¡Basta! ¡Suelte! ¡Anda, tranquilo! ¡Digas a la cara! ¡Anda! ¡Basta! Oye, ¿qué sucede? Tranquilo, amigo. ¡Suélteme! ¡Cálmate! ¡Déjalo! ¡Suéltame! ¡Ya! No quiero volver a verlo. No volverás a este lugar. Escucha. Vas a correrlo de aquí. ¡Suéltame! Cancelará su membresía. No quiero volverlo a ver. Pero, señor Sinan... cóbralo de aquí. No quiero volver a ver. No quiero volver a ver. Toalla. Su gorra. Me la dio, supongo que lo olvidó. ¿A qué hora cierra en el lugar? A las once de la noche. El dolor del cuerpo no reemplaza el del corazón. Se está lastimando sin razón. Y también a algunas personas. Lo lamento. Te atravesaste, ¿cierto? ¿Estás bien? No es fácil que me suceda algo. Pero a usted sí le sucedió. Sé que hace esto para olvidar su dolor. Pero no le ayudará. Su corazón está sufriendo porque ella no está. Porque ella nunca tomará su mano. Nunca volverá a recibir una llamada de su madre. Porque nadie pensará tanto en usted como ella. No trate de lastimarse sin razón. No es dolor en el cuerpo. Sino el de la muerte. Y no pasará en un día. Tampoco en cuarenta días. Pero en un tiempo no se sentirá de la misma manera. No porque el dolor pase. Tampoco porque lo acepte. Pero se resignará. No a que ya no esté. Se resignará a su dolor. Lo lamento. ¿Tu madre también murió? Mi papá. Mi papá murió. Profesora Hassan, el señor Riptan la está llamando. ¿Puede esperar un segundo? Dijo que fuera enseguida. No hay quien entrene al nuevo estudiante del profesor Kaner. Escúchame, Sinan. No tengo nada que escuchar. Vete. Déjame decirte una cosa. ¿Qué vas a decirme, hermano? ¿Qué vas a decirme? Tranquilízate. Vete de aquí. Tranquilízate, Sinan. Y siéntate, por favor. No voy a escucharte. Sinan, escucha. Tienes que calmarte. Tranquilo. Estoy tratando de decirte una cosa. ¿Qué vas a decirme? ¿Qué? A mí también me lo ocultaron. Fui al escritorio de papá por un documento y vi los resultados de los análisis. Tuvo que decírmelo. Mi madre no sabía que estaba enterado. No quería que nadie lo supiera y que estuviera triste por eso. Solo traté de comprenderla. Entiéndelo, Sinan. Escucha, los doctores decían que esto podría suceder en un día o en un año. Pero, lo sé, creí que ese día no llegaría. Pero no me culpes por eso, ¿sí? Ven, ven. Ven, ven. ¡Gracias!